¿Gumus? Ya casi es la hora, no llegues tarde. Sí, tienes razón, Rukiya, pero Mehmet aún no llega. Lístate por mientras, debe estar por llegar. Ajá, lo haré. ¿Gumus? Amor, íbamos a ir al médico, ¿recuerdas? ¿Por qué no llegas? Estoy preocupada. Se me pasó un poco la hora, pero no hay problema, llego enseguida, ¿sí? Pero vamos a llegar tarde, amor. Entonces, encontrémonos en el hospital, ¿te parece? Está bien, querido, nos vemos. ¡Suscríbete al canal!